¿Qué pasa con los bomberos de Malvinas Argentinas? Estamos aquí en el cuartel de bomberos de Malvinas Argentinas, en Los Polvorines. Estamos con el flamante comandante del cuartel, Roberto Martínez. Bueno, estuvieron un evento muy importante en la tarde de ayer. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Sí, tal cual. Buenos días. Sí, hemos salido a las 3 y media, 4 de la tarde. Casi 9 horas de trabajo estuvimos con 7 dotaciones, más una que se agregó 8, 8 dotaciones con cuerpos aledaños e incendio en una ferretería. Bueno, arduo trabajo. Hemos cortado la propagación de ambas casas. No sé si lo habrán visto, que había dos casas linderas. Empezamos a atacar desde las casas linderas para empezar a sofocar el incendio. Y evitar que esto se traslade a estas viviendas, ¿no? Sí, 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 sí. Debido a que a la vivienda nunca haya, había un coche. Este, sí. Nosotros lo que primero hacemos es evitar la propagación. Ya el foco indio ya estaba generalizado cuando llegamos. Este, bueno, y nos preocupamos por las casas linderas. Comandante, tenemos entendido nosotros, ¿qué puede decirnos al respecto que el siniestro se habría generado por una soldadura? El dueño estaría soldando y saltó una chispa a una media sombra, ¿puede ser eso? Bueno, desconozco eso, eso sí que desconozco. Nosotros no hemos recabado datos. Bueno, esta mañana iba a ir una dotación de acá, de este cuartel, a verificar. Tanto como las paredes, aledañas de los vecinos. Y bueno, desconozco ese comentario. ¿Tuvieron que rescatar personas? Hubieron algunos... Tengo entendido que hubo alguien con principio de asfixia, ¿puede ser eso? Sí, sí, sufrimos unas tres bajas con principio de asfixia. Tres componentes de este cuartel, los cuales están fuera de peligro. Así que en ese sentido también nos hemos abocado a los chicos que están acá en el trauma, que nos atendieron bastante bien. Así que en ese sentido le dieron de alta a la hora. ¿Qué más se puede decir? ¿Cuánto tiempo les demandó y si necesitaron dotaciones de otros cuarteles? Sí, la demanda fue nueve horas, nueve horas, nueve horas y media. Sí, hemos bajado a Bombero de Pachecos y a Bombero de General Sarmiento. O sea que estuvieron hasta la madrugada de hoy. Exactamente, casi cuatro de la mañana. Comandante, ¿qué medios y qué personal se utilizó de aquí del cuartel? Medios, todo lo que era autobomba, equipo autónomo, personal, cálculo entre 40 y 50 bomberos. Que los que íbamos de relevo, los que sí iban a trabajar, porque hay gente que, como es este voluntario, hay gente que hace relevo el horario, me permitía que el horario de su trabajo. Así que...